Hola Mayeli, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Primera vez que te veo frente a frente. Sí, mucho gusto. Te veo en televisión, en entrevistas, y yo me preguntaba, ¿cuándo lo voy a entrevistar? Estabas en mi lista. Sí. Y se me dio. Qué buena. Cuéntame. Querer es poder. ¿Qué me vas a vender? Véndeme algo. Fíjate que yo vendo de todo. ¿Ah, sí? Sí, vendo de todo. Vendo maquillaje. Más que nada vendo la idea de mejorar tu cuerpo, mejorar tu vida y mejorar tu autoestima. Ese es como mi principal meta en esta industria. ¿Cómo surgió esa iniciativa de negociante? Fíjate que yo estudié Administración de Empresas. No terminé mi carrera porque me casé. ¿Estudiaste en México o en Estados Unidos? En México. Me gustaba mucho todo lo de los negocios. Y un día yo tuve un problema muy fuerte de depresión. Hace como nueve años. Un problema que llegué a estar en depresión en grado tres. Y yo me sentía muy fea. O sea, me sentía fea. Mi piel la sentía diferente. Mi cuerpo no me sentía a gusto conmigo misma. Entonces empecé a tratar de maquillarme mejor. Tratar de sacar mis aptitudes como mujer y empezarme a ver bonita. Fue cuando nace la idea de hacer una línea de maquillaje. Que le puse el nombre de Drama Queen. Porque en ese tiempo yo pasaba por muchos rollos emocionales. Entonces yo decía, wow, soy una Drama Queen. Y ahí nació la idea y empecé a motivar mucho a las mujeres en maquillarse, verse bien. Saqué un producto que en ese tiempo no existía en Estados Unidos, que eran las pestañas de mink. Entonces yo las traje de Indonesia. Empezamos como con esa tendencia. ¿Son esas que tienes puestas ahorita? Ajá, sí. Con esa tendencia. Y pues pegó, ¿no? Y fue como empezó lo que es mi negocio de maquillaje. Tengo también un negocio de productos para bajar de peso. Que yo misma he utilizado. Y creo que mi propio testimonio es lo que tú puedes ver si mis productos son efectivos. Tú comenzaste poco a poco y has creado todo un imperio. Sí. Sí, comencé poco a poco y créeme que no fue fácil. ¿Cuántas personas dependen de ti? Tengo casi 49 personas en Evolution Fit y 14 en Drama Queen. ¿Pensaste alguna vez que iba a llegar tan alto? No, no, nunca. De hecho siempre ha sido como un negocio que yo tengo como, siempre tengo el temor, ¿no? Y ese nervio de sacarlo adelante porque depende mucha gente de mí. Y creo que hemos hecho muy buen trabajo. ¿Dónde se consiguen tus productos? En la website. Y tengo también una tienda física. ¿Dónde? En Los Ángeles. Ok, ¿en qué parte? Downtown. Y el producto para adelgazar, ¿en qué consiste? Son proteínas, son proteínas, son proteínas para bajar de peso, pero hace siete meses sacamos un producto que es un quemador de grasa, muy, muy efectivo, que te ayuda a quemar grasa, sacar el agua, a ir al baño, a regularte tu estómago y fue como que nuestro boom en la compañía, mucha gente ha bajado de peso, han perdido 60, 70 libras en un periodo muy corto, ¿no? Entonces eso es como que el producto estrella. Pero tú nunca has sido, te ha mantenido siempre en buena forma. No, era gorda, de hecho, antes era gordita. 236. ¿Y bajaste con ese producto? Así es, bajé y no ha sido fácil, ¿eh? No creas que yo, por ejemplo, hice un producto, me lo tomé y bajé, no. Yo vengo desarrollando mi pérdida de peso durante mucho tiempo, o sea, seis años. Seis años que me han costado alimentarme, comer bien, hacer ejercicio y complementarlo con mis productos, que es lo que más me pucha, ¿no? Para llegar a mi meta. ¿Cómo era tu vida en Chihuahua? Mi vida en Chihuahua era muy tranquila. Era muy tranquila, yo estudiaba. Mi vida era ir a la escuela, regresarme, fines de semana irme al pueblo a ver a mis papás y así consecutivamente era como un estudiante muy normal. ¿Y cruzaba la frontera de vez en cuando a compras? No, sí, 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 sí. O sea, cada mes nosotros nos criamos mucho en lo que viene siendo la frontera de Juárez y El Paso. Entonces yo siempre viajaba al Paso, mis hermanas tenían tiendas de ropa, les ayudaba pues con eso y me fui involucrando un poquito más en el negocio desde chiquita. ¿En qué momento decides ya residir definitivamente en Estados Unidos? Cuando conocí a mi exesposo, a Lupillo cuando lo conocí, yo estaba en la universidad de hecho y pues empecé a salir con él por un año y medio y pues me casé. ¿Dónde se conocieron ustedes? Ahí en Chihuahua. ¿Cómo? ¿En qué momento? Él estaba en un concierto, estaba cantando y yo fui con una amiga que era la novia del dueño del lugar. Ok. Entonces, pues me vio y ya, me saludó, empezamos a platicar y ya después de un año nos vimos. ¿Te gustaba su música? En ese tiempo no, porque él era como muy nuevo. Era una música que había entrado nueva a Chihuahua, era como el boom en ese tiempo. Entonces, no, no era fan de su música, pero después con el tiempo pues sí fui escuchándolo y obviamente me fueron gustando algunas canciones. Hoy trato de decir que no, pero antes sí me gustaba. ¿Cuál es tu canción favorita de él? Ahorita no tengo, tengo muchas, tenía muchas antes, pero ahorita ya ni una. ¿En qué momento, después de cuántas salidas ya le das el sí o ya vas notando de que iba a tener futuro la relación? Sí, yo creo que fue cuando mi papá puso con muchos peros. ¿Por qué ponía pero tu papá? No le gustaba él. ¿Por qué? Decía que era artista, que no iba a ser fácil estar con alguien así. Y luego él decía, oh, pues él ya tuvo una familia, eres una niña, tienes 18 años. Yo tenía 18, 19 años en ese tiempo. ¿Tenías novio en ese momento? No. ¿No salía con nadie? No. No, no salía con nadie y de hecho mi papá pues me decía, conoce el mundo, o sea, vive. ¿Te arrepientes de eso, de no seguir ese consejo de tu papá? ¿De no quizás recorrer un poquito el mundo antes de dar ese paso tan importante? No, no, no me arrepiento. Creo que fue lo mejor que pude hacer en ese tiempo porque pues vino una ola de delincuencia muy fan en Chihuahua. Hubo, cambió el mundo en ese tiempo, ¿no? De estar tranquilo México a la violencia y creo que yo venirme a Estados Unidos en ese tiempo fue una decisión correcta y casarme y todo. O sea, no, no me arrepiento de nada. Tal vez me hubiese gustado terminar mis estudios, pero pues no, no me arrepiento. ¿Qué se lo responsabiliza a él de no terminar los estudios? No, no, porque de hecho yo pude haber seguido estudiando si hubiese yo pues querido, ¿no? Hubiera tenido como la opción de tal vez online clases o algo, pero no, no, no. Se me borró del mapa la escuela en ese momento. ¿Qué momento tú recuerdas ir al noviazgo que te haya marcado y que tú digas, wow, fue muy especial? Eh, creo que hubo varios momentos especiales, o sea, varios, no, 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 tú era como uno específico. ¿15 años juntos? Uh-huh, 15. ¿Qué tal fueron esos 15 años? Pues fueron bonitos, la verdad fue algo como cualquier matrimonio, creo que hay altas y bajas. Eh, fue algo bonito, pero fue a la vez algo fuerte, fue algo fuerte porque no es fácil estar con una persona así, ¿me entiendes? No es fácil convivir con alguien que ya tenía una vida recorrida, tenía una carrera demasiado estresante. Yo me vine de un pueblo en donde mi familia, mi escuela, la ciudad, mis amigos, acá o todo un rollo, un revuelo con los medios, con la familia, con la gente, con todo el mundo. Entonces fue como algo muy fuerte. Pero, pues bien, porque los aguanté estar ahí y estoy bien, estoy bien con todas mis experiencias que viví en mi matrimonio y, pues sí. ¿En qué momento ya tú vas sintiendo de que el amor se va perdiendo? Creo que el amor nunca se terminó antes de tomar una decisión tan fuerte como un divorcio. Creo que más bien fue el, fue muy raro porque nos ocupamos demasiado. O sea, yo, yo tomo mi responsabilidad en eso, ¿me entiendes? En, en llegar tal vez a tomar esa decisión también porque fue mutua, fue una decisión mutua. En el momento en el que decidimos hacerlo, yo dije, pues ya, o sea, era demasiado, yo ya no podía con tantas cosas y creo que me saturé de trabajo como él. Y hubo un momento en el que perdimos nuestras prioridades y pusimos otras prioridades antes que nosotros mismos y se fue, se acabó. ¿Hubo algún momento en el que quizá pasaban un mes sin verse? No. ¿Por el trabajo? No, no, nunca. Nunca, pero a veces estás en tu casa y no estás. ¿Me entiendes? Eso es más difícil, que estés en tu casa y parece que no estás. Y creo que eso, eso es más feo que aún que no estés. El proceso de divorcio de ustedes se tomó mucho tiempo. Yo entrevisté a Lupillo el año pasado para Febrero y él me comentaba de que una situación que complicaba este divorcio era que tú tenías el poder del nombre artístico, Lupillo. ¿Cómo pasó eso? Eh, no, 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 no. El divorcio se complicó porque... Pero tú estabas bajo tu poder ese nombre, ¿no? No, 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 no. El problema fue que cuando nos divorciamos, él quería llegar a un acuerdo conmigo respecto a nuestros hijos y el sistema monetario que teníamos, ¿no? Nuestro, nuestros bienes, los de él y los míos. ¿Eran más los tuyos que los de él? Eran los de él, yo no los conté. La verdad, yo nunca pedí cosas de él para ver qué era lo que tenía en el momento del divorcio o a ver con qué me iba a quedar porque desde un principio llegamos a un acuerdo. Yo iba a hacer mis cosas y él las de él, ¿sí me entiendes? Y nunca pensamos pues en separarnos, ¿me entiendes? Nunca habíamos como dividido todo eso, pero yo en ese momento pues tenía mis cosas y yo no quise saber de él para que él no quisiera saber de mí mis cosas y... ¿Porque quizás tú tenías más que él? Pues no sé cuánto tenía él o qué era lo que tenía, pero tal vez, tal vez, tal vez eso también tenía que ver, pero en sí el problema con el nombre fue que cuando él quiere que yo firme el acuerdo para separar los bienes y hacer todo lo que teníamos que hacer, él quería que yo firmara un contrato de confidencialidad en el cual yo no podía hablar de él y él quería que yo no mencionara su nombre en ninguna entrevista. Entonces lo que hice yo fue, dije, no te lo voy a firmar porque yo no puedo borrar de mi vida 15 años, ¿me entiendes? Y decir, no puedo hablar de la persona con la que literalmente crecí, conviví e hice mi vida y no lo firmé. Y ese era el pequeño problema que él tenía para terminar el divorcio, que él quería que le firmara un contrato de confidencialidad en el cual yo no podía hablar absolutamente nada de él y no lo hice. Y llegaron a un acuerdo entonces, ¿no? No. O sea, firmaron sin... No firmamos. No firmamos el acuerdo ese. Pero si el divorcio sí. El divorcio sí, porque yo fui a la corte a pedirle al juez, pues, mi divorcio, ¿no? Y él me lo, pues, dio el juez. Mayeli, tú sabes que para esta entrevista, pues, tuve que indagar en las redes sociales, en YouTube y todas las entrevistas que te han hecho, ¿no? Y una de las cosas que me llamó la atención es... Preguntas que te hacían sobre un presunto trío. En una entrevista, ¿tú como que lo aceptas que si hubo un trío entre ustedes sexual? ¿Qué pasó ahí? Cuéntame la historia. Mira, ese fue como un rumor. Fue como una leyenda urbana que surgió de nuestro divorcio. Claro. Entonces, a mí realmente nunca me interesó como dar una entrevista y decir, ¿sabes qué? Nunca pasó. ¿Sabes qué? Sí pasó porque creo que es algo, para empezar, creo que es algo demasiado íntimo que creo que yo les puedo decir todo. O sea, les puedo decir mi vida personal, mi vida sentimental, pero ya decirles como detalles de mi vida íntima se me hacía como que algo muy fuera de serie. Entonces, nunca lo negué ni nunca lo dije que sí porque en sí no pasó. O sea, no tenía caso. Pero se habla de un juego. ¿Ah? Se habla de un juego. ¿Cómo? De un juego que tenían ustedes que tú no quisiste hablar. Ah, pues sí, pero era como parte de lo que fue nuestro divorcio, pero en sí nunca hubo un trío. O sea, eso nunca existió. Yo, yo nunca he estado con dos hombres. O sea, no sé dónde salió eso así tan fuerte, ¿no? Que se hizo como una bola de nieve que después ya no podía con ella y mejor dejé. Dije, pues así lo dejo. Pero no sé, o sea, no sé de dónde surgió que sacaran eso. Y más que nada en mi contra. Si te pones a pensar, todo fue como apuntándome a mí. ¿Me entiendes? La responsabilidad de ese chisme nunca fue ni de él. A él ni siquiera le preguntaban de eso. Era como algo directo para mí. Y creo que por eso también me puse como que no, yo no les voy a contestar lo que quieran. ¿Sí me entiendes? Pero fue un rumor, un chisme. Y te lo repito, o sea, yo nunca he estado con dos personas. ¿Tú le fuiste infiel? No. ¿Él a ti? Tampoco. Pues no sé. No sé él a mí, pero pues no. ¿Sospechaste algo? ¿Mané? ¿Sospechaste algo? Pues sí, uno sospecha siempre. Ya ves las mujeres como somos. ¿Cómo te cayó ese supuesto romance con Belinda? ¿Hazte un tatuaje o...? Oh, ya sé. No, fíjate que a mí... ¿Tú lo creíste eso? ¿Qué? ¿Que eso pasó? ¿Lo de Belinda? Sí, sí creí que pasó. O sea, claro, porque él es una persona muy, muy... es un hombre muy apuesto. Y aparte, es un... o sea, es una gran figura, ¿no? Creo que no tiene nada que no pudiera conquistar a una persona, ¿sí me entiendes? O sea, tiene la capacidad de conquistar a alguien como ella. Creo que... a mí no, pues ni fu ni fa, porque pues ya no convivo con él. Es así como que me importara, ¿sí me entiendes? Él de hecho puede andar con quien él quiera. Él es un hombre soltero. Y... y... pero pues no, sí, se me hizo como... raro, ¿no? Pero pues no. ¿Tú tienes algún tatuaje? Sí. ¿Qué dices? Pues mi compañía nomás, mi nombre de mi sobrina y algunos, dos, tres que no puedo enseñar. ¿Cuánto tienes en total? Cinco. ¿Algún nombre específico en particular? No. No. Tienes pareja o vida, ¿no? Sí. ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Estás feliz? Sí, soy feliz. Yo siempre soy feliz. ¿Estás enamorada? Con pareja o sin pareja yo soy feliz. ¿Estás enamorada? Sí, sí, sí. Y no solamente de una persona. Estoy enamorada de mis hijos, de mí, de... yo me quiero muchísimo. Soy la persona que más me quiere. Aprendí a quererme y a disfrutarme, a conocerme, a valorarme más que nada. Y sí, estoy bien, estoy contenta. Mucha gente se pregunta cómo personas como tú pueden caer en una depresión. ¿Cómo se explica eso? Pues es que en sí la depresión no es un... no es un... ¿cómo te diré? Exactamente. Yo eso le decía a mis seguidoras. La depresión no es un... Estado. No te da porque no tienes algo. O no te da porque no puedes obtener algo. Si no, pues todo mundo tuviera depresión. Porque nadie tenemos lo que queremos. Pero esa fue... yo siempre les he contado que eso fue como un fantasma que se metió a mi vida y me fue consumiendo sin yo darme cuenta hasta que llegó un momento en el que duré siete días sentada en el sillón de mi sala y solamente me comí medio pan y dos vasos de agua. ¿En siete días? En siete días. Viendo la tele fijamente en mi cuarto. Fue cuando yo dije, algo está mal. Y me sentía muy mal, débil. Llegué a pensar que tenía cáncer. Fui a muchos doctores, muchos terapeutas. Y gracias a Dios, cuando encontré la cura, fue como un milagro. Un milagro porque fue un fantasma. O sea, yo tenía todo. Tenía mi familia, tenía una estabilidad económica, tenía todo. Pero esa enfermedad no te pregunta cuando llega. Llega y se te mete a tu cuerpo y no sale. Si no tienes las agallas para sacarlo, no lo sacas. Y hay gente que desafortunadamente ha perdido la vida por eso. Y yo no. Yo gracias a Dios me salí de eso tan feo. Yo llegué a estar al punto de que mi niña, mi hija chiquita, me tenía que ayudar a peinarme. Sí. Porque yo no podía ni agarrar el cepillo. Me sentía inútil. Lupillo te ayudó mucho en esa crisis, ¿no? Sí. Él me ayudó mucho en ese tiempo. De hecho, cuando yo salí de mi depresión en ese tiempo, pasan dos, tres meses y fallece Jenny. Y yo recuerdo, o sea, yo recordaba, decía, wow, a veces hacen algo por ti y después tú haces algo, pues, por ellos, ¿me entiendes? Por tu pareja. O sea, es como un apoyo moto que existía. Ahora que mencionas a Jenny Rivera, ¿cuál es tu opinión sobre la teoría de que posiblemente el avión en el que iba Jenny fue derribado por narcos? Yo creo que la verdad no creo que haya sido algo así, porque Jenny era una mujer muy querida. Era una mujer muy querida y era una mujer muy inteligente. Y yo no creo que ella haya tenido como algo así, ¿sí me entiendes? Y creo que más que nada era como la voluntad de Dios, porque todo fue muy preciso. Y yo sé que era, pues, algo que tenía que pasar. Tú conociste también a Esteban Loaiza, en prisión ahora mismo, fue condenado por sustancias controladas, por drogas, ¿cómo te cayó eso? Pues, no, no, la verdad no, no, no estuve muy enterada de eso de él, yo tengo mucho que no... ¿Te sorprendió? Sí, pues, claro, me sorprende, imagínate un futbolista tan, un beisbolista tan importante, yo lo conocí en ese tiempo, ¿no? Y, pues, ya después ya no supe qué pasó con él o con su vida. ¿Cómo te lleva con los Riveras? No me llevo con ellos. ¿Por qué? Pues, creo que, creo que no me puedo llevar con alguien que nunca me lleve. O sea, la verdad, no... ¿Con ninguno de ellos? No, no, sí, yo me llevaba bien con ellos en el principio de mi relación hasta la muerte de Jenny. Fue ahí cuando yo y todos tuvimos, pues, problemas con ellos. ¿Don Pedro cómo te trataba? Ay, muy bien, como un rey, don Pedro. También me llevaba bien con chiquis en ese tiempo, sí. Si tú tuvieras la oportunidad, Mayeli, de cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? Eh, cambiaría mi... Tal vez, no sé, estaría más con mi familia, tendría a mi mamá más cerca, eso. ¿De tu pasado? ¿Qué cambiarías? De mi pasado. No, nada. Nada, porque he sabido disfrutar todo. He sabido disfrutar y he aprendido a vivir con todo lo que la vida me da. O sea, con todo, todo para mí es siempre buscar lo positivo de cada cosa y buscar lo nuevo que me haga feliz, ¿no? Y siempre he tratado de estar bien. Tú estás en una muy buena posición económica hoy día. Si en algún momento Lupillo solicita tu ayuda, ¿lo ayudarías? Claro, claro que lo ayudaría. Tuviste una demanda de una socia, ¿en qué paró eso? Vamos a vernos, vamos a vernos pronto ya en corte y pues ahí ya el juez va a decidir. ¿Hubo acoso ahí? Hubo varias cosas, sí. Sí, hubo varias cosas que van a comprobarse pues en la corte. ¿Cómo tú piensas que va a terminar eso? Creo que Dios va a ser justo y creo que en algún momento voy a ver la justicia de Dios en la corte y pues yo estoy 100% segura que estoy diciendo la verdad y que pues voy a ganar. Hablemos de tus productos. Fíjate que tengo varios. Tengo para adelgazar, para maquillarte, pero ahorita tengo una crema vaginal que está súper, súper de moda. Fue algo que sacamos en mi compañía que es una crema que la usas en tu vagina y te ayuda a contraer las paredes vaginales para que la zona en el momento del acto sexual esté pues más apretada y más tensa. Entonces ese es el producto que ahorita estamos pues en Evolution Fit promocionando bastante. Me quedó claro. Perfecto.